Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Hace pocas semanas el Club de Periodistas de México, una organización que goza del mayor de los prestigios, le otorgó a Lilia Arellano el premio La Presea a su trayectoria periodística y a su calidad profesional. Mujeres 11, una agrupación en donde participan mujeres emprendedoras talentosas de Cancún, le ofreció a Lilia, a nuestra compañera, a nuestra amiga, a nuestra directora, una comida como homenaje a este reconocimiento, como homenaje también a su trayectoria, para felicitarla por la presea recibida del Club de Periodistas de México. Y con este reconocimiento hubo palabras, hubo gestos que era necesario perpetuar, que dejaran una huella. Y a esa comida, lo que ahí se dijo, lo que ahí se manifestó, está dedicado este juego cruzado. Porque quiero decir que el premio lo recibió Lilia en lo particular, pero con ella nos sentimos premiados todos los que la hemos acompañado en este intenso, en este apasionante carrera que ella ha vivido y que también con ella hemos compartido. Vamos a escuchar esta cápsula hecha para ustedes, que nos da una visión de este programa. Homenaje de Mujeres 11 a Lilia Arellano Hoy, Lilia Arellano no conduce este fuego cruzado, pero ella está en el centro del mismo, con su voz y con las voces de la Presidenta de Mujeres 11 y de sus amigos y compañeros de años. La ocasión fue una comida que le ofreció la agrupación Mujeres 11, a la que pertenecen destacadas féminas que dejan huella en tareas empresariales, académicas y sociales con motivo de la presea, medalla y diploma, que le concedió a su trayectora profesional el Club de Periodistas de México. Fue una reunión cargada de emoción en la que Mujeres 11 felicitó a Lilia por el premio a su carrera de poco más de tres décadas, en la que ha ocupado la dirección de diarios de circulación nacional, pero sobre todo por una carrera ininterrumpida en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Esa tarde, donde el calor de la amistad fue el signo, estuvo cargada de emoción y de nostalgia. Periodistas, amigos y compañeros de Lilia dibujaron sentidos bocetos de su personalidad. A flor de piel, de manera espontánea, las palabras fueron desgranando conceptos sobre la trayectoria profesional de Lilia y también sobre algunos aspectos de su vida poco conocidos. El nacional de periodismo que recibió fue el motivo de la reunión, pero también fue la ocasión propicia para que sus colegas le expresaran el cariño y el reconocimiento que le profesan desde hace años. Lilia piensa que, al margen del género, las personas tienen que abrirse paso en la vida con esfuerzo y talento. Por eso fue significativo que Mujeres 11, una asociación que cree en la trascendencia del quehacer al servicio de los demás, le ofreciera la comida como reconocimiento a una periodista que, día a día, sin pausa, desentraña las historias que usted debe conocer. El periodismo atrapó a Lilia y nunca ha querido apartarse de esa seducción. En este fuego cruzado estará una radiografía profesional de Lilia a varias voces. Lilia conduce y dirige programas televisivos y radiofónicos, escribe columnas en la prensa escrita, pero, sobre todo, nunca ha dejado de ser una reportera atenta al pulso de los acontecimientos que a usted le interesa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Gracias. Y ahora, la hada, vamos a disfrutar de la comida, el deulito, el tequila, el kilogramos, porque tenemos preparado para ello, pero no quería dejar de darse alerrimiento número 13, tenemos visitantes dist shamidos del distrito federal, podemos evitar que se погu 28, y bueno, buen provecho a todas y a todos, seguimos con el día. Gracias. 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 En nombre de nuestra presidenta de Mujeres 11, Gabriela Rodríguez, de nuestra vicepresidenta Cecilia Loría y de todo el comité y las mujeres que integramos Mujeres 11, pues les voy a pedir que nos presentemos, que conozcamos quiénes somos, qué estamos haciendo en esta reunión, entonces voy a empezar a mi derecha. Bueno, soy Marta Rodríguez, socia de Mujeres 11, tengo una imprenta, tengo 30 años aquí en Cancún y ahora estoy en la dirección de Economía en el Ayuntamiento de Vento Juárez. Gracias. Si quieren dejamos los aplausos al final. Gracias. Gabriela Rodríguez, presidente de Mujeres 11, actualmente y soy policía mayor del Ayuntamiento. Cecilia Loría, actualmente es la directora general del Conalejo de César Reyes. Hola, buenas tardes, soy Olga Jópez, soy octava legisladora del Ayuntamiento de Juárez, la directora general del Conalejo de César, soy socia de Mujeres 11, gracias. Yo soy Lidia Portilla, actualmente estoy en la dirección de Relaciones Públicas del Ayuntamiento y soy de Mujeres 11. Soy Lidia Cárdenas, directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Vento Juárez. Francisco Rodríguez, periodista, amigo Ricardo Arellano e invitado en Cuerzo. Gracias, Luis. Buenas tardes, soy Juan Juan José en la estado periodista y también. Gracias. Yo soy Luis Sánchez Baños, periodista, y espero ser ánimo de todos ustedes. Gracias. Gracias. Soy periodista también Ya con eso, amigo de Lidia He invitado a esta reunión Con mucho gusto Yo soy Jorge Acevedo Soy aprendiz de periodistas Mis maestros son aquí mis dos amigos Fernando Martí y Jorge González Y estoy como director del sistema Quintana Rueda de Radio y Televisión Del gobierno del estado Yo soy Fernando Martí Asesor de Mujeres 11 No sé qué estoy haciendo Bueno yo soy Curio César Silva Periodista, alumno de todos esos grandes periodistas Están aquí y amigo de Lidia Y de ustedes Yo soy Eduardo Toledo Milusos y me invitaron a comer Y aquí estoy Yo soy Daniela Vara Tengo una fundación que defiende Y promueve los derechos humanos De niñas y los niños Mamá, amiga Estoy embarazada Por si alguien lo dice Bueno sí Buenas tardes Soy Heidi Juárez Corresponsal del grupo Imagen Multimedia Excel Muy agradecida por la invitación Y muy contentada de estar entre Gente tan especial De verdad Para la historia Gracias Yo soy Tilda Navarro Pertenezco Soy integrante De Mujeres 11 Estoy en una asociación Que se llama Trabajano Y tengo 32 años Además soy empresaria Buenas tardes Mi nombre es Zuleika Cáceres Gracias por la invitación A Mujeres 11 Al reconocimiento de Tilda Navarro Soy colaboradora de El programa de Estudios Yo soy Marta Garantia De octubre 18 años Estudios Soy un Unista Estudios Para la comunidad Hola, buenas tardes, yo soy Liliana Larcón me da mucho gusto cuando soy Mujeres 11 tengo 22 años de vida en este maravilloso lugar y me honro también en recibir un profesor de Quintana Roo que somos hombres y mujeres muchas felicidades María Eugenia Carrasco miembro de Mujeres 11 también yo voy a pertenecer a este grupo empresaria pero por gusto afición y amor vicepresidenta de Solo por Ayudar muchas gracias buenas tardes, bienvenidos Maricarmen Mendoza, también soy socia de Mujeres 11 y yo he estado como 30 años en la industria turística entonces creo que elegí el mejor lugar para desempeñar mi actividad que es la turística y Liliana, muchísimas felicidades es un honor para nosotros que seas una representativa mujer de las pujantes entonces me da mucho gusto estar aquí celebrándote soy Carmen Nicolás, notario público número 38 de Cancún soy vicepresidenta del sureste del colegio nacional del notariado mexicano y soy Mujeres 11 gracias buenas tardes, mi nombre es Irma Chávez hace 20 años vivo en Cancún soy empresaria, dueña de Julia Mía señora, bienvenida gracias por acompañarnos y estar aquí a todos buenas tardes yo soy Ivo Lemus hija de Liliana Arellano y ahora si vayamos a una breve pausa a un breve corte comercial y luego seguirá usted disfrutando y compartiendo con nosotros este programa fuego cruzado y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente para la gente ¡Suscríbete al canal! 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 decisiones más trascendentes, a fin de que nosotros seamos capaces de juzgar, con conocimiento de causa, las acciones de nuestros políticos, dirigentes, jueces, procuradores, activistas y los demás actores relacionados con el poder en este país. Actualmente, Lilia es columnista política y directora de noticias de promoción de Canal 10, que se transmite en el sistema de cable más por el Canal 10 y 110 desde Quintana Roo y Yucatán a varios destinos del país. Al recibir el premio, la periodista Lilia Arellano dijo sentirse más comprometida que nunca, porque escribir es un oficio indispensable para la sociedad. Y nuestro grupo, Mujeres 11, concuerda con sus palabras y ha decidido rendirle este pequeño pero sincero homenaje, que a la vez es un homenaje a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y que esta tarde también vienen a darle un saludo cordial. A las personas que se dedican a informar con veracidad y respeto, labor que forma parte del quehacer periodístico para llegar a la libertad de expresión. Para puntualizar este reconocimiento, quiero citar las palabras de Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas de México, quien expresó que el verdadero periodista es el representante social para los que no tienen voz y un sistema de alarma para aquellos que se rehúsan a escuchar. Lilia Arellano, en nombre de todas mis compañeras, Mujeres 11, quiero decir gracias por existir. Y nuestra compañera, Gabriela Rodríguez, en nombre de Júperes 11 y nuestra vicepresidenta, Cecilia Lloria, hace la entrega de un pequeño recurso. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, vamos a repetir la ceremonia. ¡Bravo! Y como todos queremos escuchar a nuestra invitada, les agradezco. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, déjenme decirles que esta reunión se hizo de una manera muy extraordinaria, por parte de Gaby, de Marta, que lo cierto es que no la habíamos tomado muy en serio hasta en la que se puso serio, debido a esas espontaneidades que creo que hay que responder de la misma manera, con espontaneidad. Una trayectoria no se hace sola, ni es el esfuerzo de una sola persona. La mía se inicia por culpa de Jorge González Durán. Un día me corren del ayuntamiento, en la noche decidimos ir a tomarnos unos tragos. Y una vez que estábamos perfectamente alcoholizados, y que yo le pregunté, Jorge, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me dice con esa manera tan especial que tiene de hablar. Mira, tú tienes las tres cualidades más importantes para ser la mejor periodista de este país. Pues dije, este está peor que yo, pero ¿de qué me hablas? No, las tienes. Mira, eres borracha, chismosa y vaga. Con eso, lo único que puedes tener garantizado es el éxito. Me parece que no se equivocó. No se me quitaron ninguna de las tres cosas hasta que la enfermedad me alcanzó. Pero, también es cierto que mis primeras lecciones de periodismo me las dio él. Juntos iniciamos el primer programa en televisión, el primer noticiero, en CIES, en el mundo de la noticia, con el ingeniero Toledo. Que, pues yo creo que era un hombre confiado. Porque, pues nos dio toda su confianza, ¿verdad? Para hacerlo. Pavía nos abrió los micrófonos. Jorge, como lo hizo durante muchos años y todavía lo pretende seguir haciendo, pero ya no lo dejo, me empuja. Si las cosas salen bien, dice, ¡qué bien nos salieron! Si salen mal, me dice, oye, ¿cómo la fuiste a arreglar? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala idea la tuya! Así me mandó con el bate López Méndez. Y nos dieron el noticiero de Radio Cancún, que también fue el primero. Fue su idea iniciar un quincenal que se llamaba Presencia y que terminó por imprimir un impacto. Después, pues, por pelearme con Pedro Joaquín, tuve que salir de aquí. Entonces, se fueron formando esa primera parte, con las enseñanzas de Jorge, con la oportunidad del ingeniero Toledo. Llego a ovaciones. Y conozco a Víctor Sánchez Baños. Y entonces, él cubría reportero y era galán. Usaba Rolex que le rifaba durazo. Traía carrazo y le teníamos una envidia terrible. Era reportero de policía, pero estudiaba derecho porque no quería quedarse ahí como hacer guardias en la policía. Y para nosotros, bueno, pues, merecía un gran respeto Francisco Rodríguez, que ya era una vaca sagrada. Ya entonces era una vaca sagrada. Ya tenía columnas en las primeras planas del periódico Vaciones. Creo que todos aprendimos de todos. Y en este camino hemos tenido la oportunidad de regresar, hacer muchos trabajos con la confianza que nos han brindado los empresarios que se dedican a la comunicación. Y lo más importante, creo yo, de todo esto, es tener una familia sólida. Es tener una familia que le permita a uno desarrollarse, tener hijos como los míos. Me han dado esa tranquilidad para poder, pese a que empecé esta carrera ya con bastantes años encima, pues, poder ascender, hacer las cosas que me gustaban y ellos comportarse de una manera muy correcta, ser profesionistas, actualmente empresarias. Y esta creo que es una de las mejores fortunas y los mejores premios que se pueden recibir en la vida. Si me permiten, dada la edad, decirles algo, yo les aconsejo que no descuiden eso, que es la parte primordial. Esa base familiar de la que nos hemos olvidado, de la que mucho se habla, de los valores, no es lo que se construye en cada casa, en las cuatro paredes que la integran y lo que va uno formando. De nada sirve ser el gran empresario femenino y tener muchísimo dinero si nuestros hijos han sido abandonados. Hay tiempo para todo, dénsele. Y si en algunas ocasiones, como en esta, nos damos cuenta de que existen mujeres con grandes preparaciones, con valor, que emprenden, que quiebran un negocio, pero abren otro, que todos los días luchan por salir adelante. Y que no participan en la política porque la política está muy sucia. Pues hay que tomar vuelo, hay que decidirse y hay que limpiarla. Y hay que limpiarla con las acciones que cada una ha venido formando en su destino. Creo que eso es muy importante. En algunas ocasiones me he autocalificado con la aberración que significa ser el primer caso de misoginia femenina. No, no es eso. He visto a las políticas masculinizarse. He visto a las políticas actuar como remedio de hombres. He visto a las políticas alejarse de sus bases, de su naturaleza misma. Eso no puede ser aceptado y ni debe ser aceptado por ninguno de nosotros. Hay dos formas de ver la vida. Las cosas, la óptica que se tiene sobre las situaciones, sobre las crisis, sobre todo. Una es la que corresponde a los señores. Nosotros tenemos la nuestra. También hay que hacerla valer. El trato con empresarios no nos está prohibido. Siempre y cuando seamos unas damas para hacerlo. Antes se creía que las mujeres éramos más honestas. El tiempo se ha encargado de desmentirlo. Algunas resultaron un poquito más ladronas que los propios señores. Entonces vamos cuidando todas esas épicas. Creo que aquí hay mujeres que van a destacar en la política, que debemos aprovechar, que debemos impulsar y sobre todo que debemos estar cerca de ellas para decirles no pierdas el piso. No lo pierdas porque puedes caer exactamente en el mismo error. Y eso es algo que va a ser imperdonable en un país que como el nuestro, todos lo sabemos, está atravesando por crisis muy difíciles, por situaciones económicas verdaderamente espeluznantes, pero que se van a poner peor. Entonces más vale ir tomando providencias e ir exigiéndole a cada quien y abriendo los nuevos rumbos. Les agradezco infinitamente esta oportunidad de conocerlas, de que me conozcan un poco, de que sepan cómo surgió todo esto y de tenerlos como amigos y como amigas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme como siempre a lo largo de treinta y pico de años. Ahora te toca González. ¿Te toca qué? Pues ya te toca. Gracias. La vida tiene... Es la primera vez que le voy a hacer... ¡Aquí, jopé! 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 La oportunidad de estar aquí con ustedes porque si de alguna manera se pudiera sintetizar el espíritu de esta reunión es que aquí está lo mejor de Cancún representado en cada una de ustedes. Es una síntesis del espíritu de Cancún en estas mujeres que luchan día a día desde sus respectivas trincheras desde sus ámbitos para salir adelante en lo personal en lo social en lo empresarial en lo familiar. Este es el espíritu que hace de nuestra ciudad algo único y distinto en el país y en el mundo tener a personas como ustedes y sobre todo esa percepción ese espíritu generoso que se demuestra el día de hoy al pues reunirse para rendir este homenaje a Lilia Arellano a quien yo conozco como ella ya dijo hace algunos ayeres. ¿Qué pudiera yo decir de Lilia Arellano? Pudiese yo de señalar algunos defectos algunas cosas negativas pero creo que no es este el momento. sí, creo que estaría totalmente bueno. Ni la raza 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 creo que en Lilia está la síntesis de un esfuerzo continuo de una voluntad de una perseverancia que es la que distingue porque no hay como todos sabemos ni lucha generacional ni de género ni de nada pero sí las mujeres no son iguales a los hombres a las mujeres valga la perogruyada pero las mujeres tienen algo que las distingue son superiores a nosotros en el instinto de vencer las dificultades de salir siempre adelante de vislumbrar donde hay un peligro para evadirlo y donde hay una oportunidad también para asumirlo y para aprovecharlo Lilia si algo pues le admiro y le respeto muchas facetas de su personalidad y de su vida una de ellas es de manera fundamental su capacidad de trabajo es impresionante es impresionante ella hace de lunes a miércoles tres días a la semana un programa de radio en la ciudad de México lo conduce y colaboran con ella pues Víctor Sánchez Baños este y Francisco Rodríguez tres días a la semana ¿y tú? hace el asunto este dos programas de televisión aquí Juego Cruzado y Estado de los Estados en el Canal 10 aquí en Promovisión escribe cinco días a la semana su columna en el periódico Por Esto escribía y supongo que algún día lo va a reanudar unos artículos maravillosos en la revista de Hugo Trejo en la revista Estos Días con un estilo distinto al del Por Esto que es evidentemente político en estos días unos artículos maravillosos con un grato sabor de nostalgia de costumbres y aspectos de la vida del México de ayer está a cargo de como ya se dijo de los noticieros del Canal 10 los jerarquiza donde esté en el aeropuerto viaja cada semana de la Ciudad de México a Cancún alguien me ha dicho que la he encontrado en la Ciudad de México y que de repente Lilia está en la Ciudad de México en el aeropuerto para volar a Cancún ¿a dónde vas? estoy llegando de Cancún llega un momento en que ya no sabe si va o si viene o sea es por mal esto que pase va y viene entonces de repente pues me voy a la Ciudad de México me vengo a Cancún otra de sus facetas aparte de este que ella misma dijo que es el del amor a su familia es el amor también a sus amigos muchos de nuestros amigos como pasa ya fallecieron ya pasaron a mejor vida como se dice otros han pasado a mejor vida sin morirse pero este entonces pero los amigos que ya se fueron para Lilia no se han ido ella no acostumbra ir a los velorios no por el porque le tengan miedo sino porque para ella sus amigos no han muerto los que ya murieron de tal manera no han muerto que los para diciembre el día de muertos ella se se preocupa y hace como una costumbre les prepara a sus amigos los guisos que ellos comían la última vez que fui habían creo que 42 guisos diferentes en su casa que ella y sus hijas preparan pero 42 guisos distintos además porque tiene amigos con gustos diferentes algunos coinciden y otros no pero con 42 platillos entonces porque sus amigos están ahí presentes es otro de los de los rasgos de de Lilia este y el del trabajo y el de la perseverancia el de la congruencia porque Lilia si ejerce el periodismo o sea lo ejerce a flor de piel lo ejerce desde lo más profundo ella cree en lo que dice no escribe para quedar bien es decir muchas de ustedes lo saben no hace Lilia relaciones públicas con el periodismo ella hace crítica análisis se va al fondo de las cosas y hace este tipo de periodismo que es tan necesario hoy día en nuestro país que es el de analizar que es el de criticar a mucha gente le interesa y le gustaría que haya en México unanimidad esta palabra que no solamente suena mal sino que quizá también sabe mal unanimidad Lilia rompe esa este esas inercias y cuando ella por por enfermedad o por vacaciones no escribe en el por esto soy testigo que el dueño y el director de ese periodismo le llaman y le dicen oye que pasó porque sin ella este periódico está de alguna manera incompleto en fin me da mucho gusto estar aquí podía hablar mucho más tiempo pero pues ya vamos al postre me gustaría decir cuando sea de manera claro breve yo ya me excedí que dijeran algunas cosas tres personas que han sido fundamentales en la vida de Lilia el dijeron Toledo Víctor y Francisco dijeron díganos así algo breve un día muy especial así es que pues sí la verdad sí me encantaría pero no lo voy a hacer y no lo voy a hacer porque no es necesario que ustedes la conozcan lo que yo diga prácticamente va a estar con más todo mundo yo creo que Jorge la describió bastante bien poco podría yo agregar a lo que dijo Jorge esa capacidad de trabajo es lo que a mí también me admira esa memoria que yo ya le he dicho que si yo tuviera la memoria de ella yo fuera rico lamentablemente carezco de esa capacidad de absorción de tanta información mi computadora no tiene todos los gigabytes que tiene Lilia en su cabeza le hace para hacer el refresh de todos los días y mantenerlo activo igualmente esos desplazamientos a veces se nos quiebra se nos enferma yo ya le dije que ya después de cumplir los 30 años se debe de cuidar todo mundo sabemos que es reacia decirlo su edad así es que hoy menos que nunca se la vamos a sacar así es que no nos va a confesar y definitivamente esos premios esos reconocimientos pues hablan y hablan bien y hablan de una manera justa y correcta de Lilia nuestra compañera porque es una compañera si me considero ahí en mi trabajo luego entra a mi oficina y nos ponemos a platicar con los que somos amigos porque más que jefe y empleado y más que periodista o cualquier otra cosa pues a través del tiempo hemos llegado a desarrollar una muy buena amistad que ya sabe de la estimación que le tengo y pues no me extrañan estos reconocimientos enhorabuena Lilia y yo sé que vas a seguir hilando todavía mucho más de ello ojalá que no te quiebres no gracias no te quiero decir infinidad de cosas no no pero muchas buenas y cometimos errores entre otras el masaje bueno se nos va a platicar que se nos hagan tocar el tema lo va a platicar no pero la verdad de las cosas es porque teníamos un jefe de redacción el señor López Malo en que pues siempre estábamos buscando la manera de fastidiar y en aquella ocasión un día estábamos estaba sentada ella ah no yo estaba sentado y entonces llega y me toma por la espalda y empieza a dar el masacre con ese silencio que estoy haciendo y empieza a hacer algunos gemidos urgentes gemidos y entonces López Malo se voltea y se nos queda viendo con un rostro pues vamos a decir entre limidoso y de estuvor ¿no? ¿qué no pueden irse a otro lado a hacer eso? no estamos haciendo nada malo estamos en una redacción y además pues nos cae bien siempre un masajito no pasa nada López Malo era un personaje que entre dos cosas vivía entre sus prejuicios y el alcohol lo cual el primero no era perdonable pero el segundo si ¿no? no hay quien pueda pecar con una copa de vino y no hay ningún problema pero miren les voy a platicar algo que a mi me parece muy importante en la vida de Lilia que está muy ligada a mi vida mi paso por oaciones no puedo entenderlo sin haber tenido una amiga como Lilia la tuve como compañera incluso había una pared de 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 innovaciones yo encargado de la sección financiera y ella encargada de la sección de los estados y después de la dirección del periódico y entonces estábamos una una pared nos dividía entonces escuchábamos lo que pasaba al otro lado y escuchábamos lo que pasaba al otro lado lo cual yo no les voy a platicar eso déjenlo a la imaginación pero algo que si era muy importante vivimos angustias el periodista y a todos los niveles tenemos angustias tenemos angustias laborales angustias familiares porque porque también no nos olvidamos de nuestros hijos de nuestras parejas no nos olvidamos de nuestras carencias que tenemos como periodistas ya sean económicas emocionales de todo tipo y algo que yo veo en este momento con ustedes como mujeres mujeres de trabajo mujeres que viven intensamente pues también una lucha que no solamente es contra contra el medio en el que ustedes están sino contra los hombres y mujeres que también quieren disputar sus puestos y había otros hombres y mujeres que querían disputar sus puestos y además ella no utilizaba el hecho de ser mujer para defenderlo lo defendía con profesionalismo y otro de los factores que a mí me parece muy importante y eso se los digo por carne corpia era ella es una excelente mujer ella es capaz de quitarse la blusa y alguien que lo ve y un amigo lo ve desprotegido se lo entrega es una mujer que tiene un principio de familia que es admirarse sus hijas están aquí y ellas no van a dejar mentir con eso también a su hijo y son es ese espíritu que como muchas mujeres dejan la vida por sus hijos dejan la vida por su familia y es un ejemplo es algo importante cuando tú tienes tranquilidad en tu casa vas a tener tranquilidad en tu trabajo y vas a ser exitoso y para eso se necesita mucho talento mucho templo y se necesita sobre todo muchas agallas hay otras expresiones que ustedes conocen mejor pero se necesitan muchas agallas para poder dejar una familia tranquila un marido ustedes una pareja tranquila sus hijos tranquilos para que puedan tomar su café y puedan desarrollar claramente Lidia esas agustias las vivía yo también casi muy joven y también veíamos de la mano muchas cosas en la política entonces tenemos muchas ideas aunque no sean pues iguales y estemos en el mismo en el mismo riel en la misma vía pero lo defendemos defendemos lo que pensamos lo defendemos con tanto ahínco con tanta vehemencia de que lo que estamos pensando es para bien de todos los demás es para bien de un país en donde estamos nosotros en donde está nuestra familia donde están nuestros hijos donde están pues nuestros amigos y en general donde está nuestro país Lidia y mis amigos Paco y Jorge pues caray estamos convencidos de que hay que mejorar este país y para ello es la lucha de las ideas y en la lucha de las ideas estamos todos en mesos repito aunque no coincidamos pero siempre hay que manifestarla con toda libertad y ese es nuestro derecho y esto es nuestra exigencia de ella Lidia lo hace y me da mucho gusto ¿por qué? porque si no no la podría yo ver como Lidia que siempre he conocido que defienda y lo defiende hasta con las uñas defiende su punto de vista y así deben ser todas las mujeres y todos los hombres digo las mujeres ¿por qué? porque siempre son como que marginadas de alguna manera de este mundo misógeno pero una cosa sí es muy clara hoy las mujeres tienen un liderazgo muy importante lo veo en este lugar lo veo con Lidia lo veo con mucha gente de mi familia y yo creo que eso es lo más importante Lidia es un ejemplo que yo vi en ese momento en donde lo más importante eran sus hijos no había otra cosa más importante su lucha eran sus hijos ah pero también la defensa de sus hijos y eso es el corazón y la mente y la tenía en cuenta Lidia te perdoño mucho eres conmiguelos ya platicaba que cuando irrumpieron las mujeres en las redacciones que eran pues reductos masculinos 100% o machistas más que masculinos se llegó a un acuerdo con la primera reportera que llegó a una redacción Rita Gane llegaba a Diario de la Tarde un periódico que editaba publicaciones cerrerías novedades el periódico novedades y hubo una especie de conciliábulo y del conciliábulo salieron todos los compañeros periodistas y dijeron mira Rita para todo efecto dentro de la redacción eres compañero y ya con ese compañero pues ya podían mentar madres y decir todo lo que se dice muy sabrosamente en una redacción yo creo que Lilia Arellano es compañero porque miento madres miento madres muy atinadamente además Lilia es un compañero Lilia ha respetado la femineidad que como bien decía antes no es una característica que adorne a muchas mujeres que participan en política lamentablemente no sé si para sobrevivir o para competir pero las mujeres en política tienen que masculinizarse en periodismo no en el periodismo respetamos a las mujeres por ser femeninas y Lilia pese a que es compañero es muy femenina y la queremos mucho personalmente con Lilia me une una especie de señal telepática pensamos muchas cosas igual nos llamamos cuando ella va a llamarme o ella me llama cuando yo voy a llamar hay una gran comunión y es una una comunión que se basa en una cuestión creo que pertenecemos a una generación que dejó atrás el concepto de que el periodismo era cuarto poder eso era mentira los periodistas nunca tuvimos poder si acaso por ahí alguna influencia pero nunca tuvimos poder el poder lo ejercen quienes tienen poder económico quienes tienen poder político o incluso ahora quienes tienen poder criminal Lilia y yo y muchos compañeros nos hemos identificado con otra corriente que es el contrapoder ejercemos el periodismo como contrapoder como una especie de barrera valladar di que no se entre la sociedad y los poderosos no solamente los poderosos políticos los poderosos económicos los poderosos sociales sindicatos iglesias que se yo los poderosos del crimen también que es un nuevo actor de la vida política mexicana y como contrapoder tratamos de decirles a los poderosos que están abusando y que ahí frente a ellos o abajo de ellos como ellos quisieran pero más bien estamos frente no abajo no abajo habemos quienes queremos como decía Víctor hace un rato un México mejor así es como como Lilia y yo trato de seguirla ejercemos el periodismo me da mucho gusto esta reunión me da mucho gusto conocer tantas caras lindas y detrás de esa belleza tanta inteligencia muchas gracias por la invitación a mis compañeros de hace muchos años de todos los días muchas gracias a ti Lilia todo mi cariño y todo mi respeto sobre todo este programa es un esfuerzo porque no es fácil por eso digo que es esfuerzo sintetizar en un solo programa una vida dedicada a informar a comentar a servir a la objetividad periodística por eso digo que este programa fue para usted porque lo que ha hecho Lilia ha sido y es y será para usted muchas gracias fuego cruzado fuego cruzado